En el programa Magali TV la firme, de esta noche, la presentadora Magali Medina revelará un nuevo escándalo protagonizado por Angie Jibaja, exmodelo que se encuentra enfrentando problemas legales una vez más. Las imágenes mostradas por la popular Urra K revelarán detalles sobre la situación actual de Jibaja, quien ha sido llevada a la comisaría del distrito de Surquillo debido a presuntas conductas sospechosas con acompañantes desconocidos, según lo comentado por Medina en el programa. Bueno, ustedes ven esas caras, me pueden poner las caras de sus amigos, estos con los que está a las 10 de la mañana, no sabemos si pasó la noche ahí en las calles, si pasó la noche en algún lado, solo que a nosotros nos avisaron que estaba ahí a esta hora de la mañana. Cuando ella se ve grabada, se va con este pata que la abraza, Dios mío, esos amigos, ¿no? Esta era la misma mujer que aparecía tan segura de sí misma junto a su madre desde Chile, diciendo que ella estaba bien, que estaba sana, por eso es que a Angie Jibaja yo no le creo. Y ella siempre se la agarra conmigo y me responde y un poco más, yo soy la culpable de todos sus males. No, es que nosotros la encontramos así en la calle, de esta manera, decadente. Esto es ya decadente. Angie no se quiere curar. La vida tumultuosa de Angie Jibaja, una figura pública que continúa generando controversia y atención mediática debido a sus constantes problemas legales y escándalos. La intervención policial y la presunta conducta sospechosa de Jibaja capturan la atención del público, especialmente por la cobertura que realiza el programa de Magali Medina, quien ha sido conocida por su enfoque crítico y revelador sobre la vida de diversas personalidades del espectáculo. Quizá muere, ¿no? Una vez más, Angie Jibaja envuelve en un escándalo, una raya más al tigre, que termina con ella y su acompañante en la comisaría. Todo empezó el día de ayer por la mañana a las 10 para ser más exactos, cuando vimos a Jibaja con este grupo de hombres en el distrito de Suquillo, detrás de un conocido establecimiento. Por la apariencia de estos individuos, parecen ser gente de dudosa reputación y fíjense cómo ella se levanta con un encendedor en mano y un paquete en la mano izquierda para irse, mientras uno de ellos la abraza para que enseguida este hombre de camisa floreada vaya detrás. ¿Qué ha pasado? Ahora, no, nada, sí, no salimos a la hora, quedé dormida. Ya, pero ¿qué? ¿Te has pegado o qué? Sí, o sea, no he grabado, no he estado grabando, no ha quedado chichazo. ¿Pero tú ya has denunciado a él por la edad que ha pasado algo o no? No, no he denunciado. ¿Eres dormido a quién? No, 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 eso, a la una tenía que salir. Ya, ahí. Fui en el cajero, pero cuando estaba tan sacado. Ya. Si yo he tocado la puerta me quedó dormido ahí, lejos. No, nada, hay que chupo por eso. Ya, ahí lo compré. Pero ¿quién es este sujeto con el que Angie Jibá ha estado desde el día de ayer? Se llama Andrea Noti Benavides, de 34 años, y tiene varias denuncias por desobediencia a la autoridad, por hurto, entre otros. Una de ellas se la colocó la madre de su hijo por amenazarla. Angie, al igual que él, pasaron a un médico legista al lugar donde nuevamente se pusieron agresivos. ¿Ya puedes, no? Idiota. No, no. ¿Por qué te gusta grabar? ¿Por qué? ¿Quién eres? ¿Eres un acosador? ¿Eres un acosador? ¿Qué vas a pusirme? ¿Eres un acosador? ¿Qué vas a pusirme? 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 Gracias.